¡Hola, hola amores! Me gustaría compartir con todos vosotros y con todas vosotras lo que hay en esta caja. Fijaos. ¡Mi nuevo disco! Por fin, por fin está aquí mi sueño y por fin puedo compartirlo y puedo agradeceros a cada uno de los que habéis estado allí apoyándome desde el primer minuto. Así que nada, el día 12 ya está a la venta, pero durante este fin de semana a todos los que me ayudéis a compartir en redes sociales, a todos los que me deis a me gusta, a todos los que en los comentarios digáis que queréis uno de mis discos, voy a hacer un sorteo para que podáis escucharlo cuanto antes. Así que nada, déjame tu comentario, comparte el vídeo, haz lo que creas posible para que esto se pueda difundir y el día 12 aquí mismo haré el sorteo. Así que un besito y mucha suerte. Gracias.